Hacen las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Da la paz, hermano, da la paz, construyela en tu corazón y con tu respeto afirmarás que quieres la paz. En paz, hermano, creador, es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer. Abrazo de paz, paz en la tierra, paz en la santuaria, Hacen las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Paz en la tierra, paz en la santuaria, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Bendito, 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 bend